¡Mmm! 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 ¡Ah! ¡Niño! ¡Has descubierto planeta nuevo! ¡Has subido! ¿Pero cómo es? ¡Hierro a bebés! ¡Hierro a bebés! ¡Hierro a bebés! ¿Viste, niño? ¡Estaba girando! ¿Viste, niños? Tengo que buscar otro planeta nuevo para tomar una foto. Mejor hay que tomar planeta Urano que foto. Por aquí. ¡Wow! ¡Qué foto! ¿Veo cómo Urano estaba ahí? Voy a descubrir más planetas para echarlos como una foto. ¡Pu! ¡Sí! ¡Se me suene! ¡Ehm! Voy a ver qué está haciendo Urano. ¡Pu! ¡Ah! ¡Estaba pintando azul! Eso significa que... 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 que Urano estaba pintando a sol ¡Yo veo! ¡Niños! ¡Me atravescubrir más planetas! Cerecha, esta. Espacio, la fía láctea. ¡Hey! Piso. No, estamos en espacio. ¡Hey, Neptuno! Soy un urano. Es que este planeta en el Neptuno, ¿qué puede estar? ¿Dónde está? Es que tengo un problema por aquí. Es que soy el primero que puede saber. Es que soy muy lejano de nuestro sol. ¿Usted está haciendo dónde está? Sí, está por ahí. Sí, que nunca los puede saber porque soy un urano. Sí, urano, urano, urano. Porque hace mucho frío que puedes vivir. ¿Qué? No, no, no. No puedes vivir porque no tengo superficie. Sí, 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 sí. Eris. Eris. ¿Qué? Tengo Júpiter. Júpiter, no puedes estar aquí. Yo dije que voy a invitar sol mejor. ¿Por qué? No, yo no puedo ver. Es como así. Para que pueda ver. Júpiter. Ah, está caminando. Eso significa que son... Creo que las estrellas. Pitan unos planetas. Niños. Eso terminó del grano. No importa. Tú te harás terminado. Tú te harás una visita para que puedas hacer muchos. Si quieres hacer todos, entonces tienes que hacerlo. ¡Wow, niños! ¿Lo ves? Es más fácil que no puedo hacerlo, pero no puedo hacer planetas. Pero Plutón, no importa. Esto se ve muy bien. Entonces vamos a comer Plutón, planetas. Muy bien. Plutón se apareció. Ok. Niños, si te cansa este video, voy a explorar más planetas del sistema solar. Porque Neptuno se ha fluido con Plutón en la fiesta. No importa. Voy a buscar más planetas. Plutón en la fiesta. Oh. Niños. Voy a ver un planeta nuevo. ¡Sí! Sí. No importa. ¡Suscríbete al canal!